¿Está grabando? Muertos por las drogas, el narcotráfico, los desastres naturales o por abortos y más muertos se encuentran en miles y miles de pinturas en estos reducidos pasillos. Entonces estos son los muertos de Acteal, esos muertos que son los verdaderos mexicanos que viven en la gran pobreza. Él es Juan Lucas, originario del municipio de Tlachichuca, Puebla y residente en el Distrito Federal desde su adolescencia a donde llegó a aprender el oficio de las artes plásticas en la Escuela de Pintura La Esmeralda, se ha especializado en los temas sobre la muerte, la vida, la dualidad, el erotismo y homenajes a Picasso, entre otros, generando así una enorme obra la cual es resguardada por estas paredes, donde es difícil desplazarse y cuenta con escasa luz. Dígame otra vez, ¿cuántas obras tiene pintadas? ¿Cuántas obras ha hecho? En realidad cerca de 20.000 obras. 20.000 obras en promedio que el maestro Juan Lucas ha trabajado desde el abstracto hasta el surrealismo, donde muy pocas personas las han visto en este inmueble al sur de la Ciudad de México. Una hojita pesa 700 gramos, multiplíquela por mil, ya son 700 kilos, multiplíquela por 10.000, ya son varias toneladas y pueden tronar las losas de los pisos. Por ahí oigo que Picasso ha de pintar unas 23.000 obras, yo estoy muy cerca. No es tratar el tema de la muerte como una simple fascinación. La obra de Juan Lucas es una crítica a los problemas, contingencias, conflictos y diferencias de nuestra sociedad mexicana que concluyen en la muerte o fallecimiento de las personas. Digo, de pintura, es la muerte, es la vida, es el amor, es la búsqueda de Dios, es los poemas de rebeldía. Pero la obra plástica de Juan Lucas no está hecha para quedar entre estos muros. Para ser el gran museo de la muerte, ¿por qué quiero hacer ese regalo a mi pueblo? Porque es parte fundamental de nuestra cultura, para que sea un espejo para los mismos mexicanos, para que se vean en él. Estamos hablando de 4.500 obras o de 5.000 obras que llenan al Palacio de Bellas Artes unas 20 veces. Un proyecto ambicioso de gran valor cultural que en papel ha sido desarrollado, sin embargo en la búsqueda de ser una realidad no ha logrado iniciarlo desde hace cuatro sexenios. Parece que en este país hay vallas en vez de ayudas y aquí estamos luchando solos hasta ver hasta dónde podemos hacerlo. Pero el no conseguir a la fecha el apoyo financiero adecuado, pese a sus reconocimientos del pasado por su obra plástica y escritura de algunos libros de poesía, eso no impide que el maestro Juan Lucas construya en este inmueble y con sus propios recursos el primero de una serie de museos con sus propias obras, las cuales se ha negado a vender desde hace más de tres décadas. No es un museo, son 20 museos con 20 temas diferentes y no me gusta vender, si mi obra está en manos de otras personas fue porque cuando yo era un joven mis obras llegaron al Monte de Piedad para poder comer porque vengo yo desde abajo. Yo soy campesino, yo soy campesino, soy de Tlachichuca y orgulloso de Tlachichuca y orgulloso de ser poblano. ¿No?